RUTINA DE EJERCICIOS PARA GLUTEOS Y ADDOMEN Nos colocamos boca arriba, apretamos el glúteo al subir y la pelvis contraída. Venga, aprieto arriba y abajo sin tocar, aprieto y abajo 4 más 4, 3 apretando fuerte, 2 y 1. Cambiamos 3 arriba, 1, 2, 3 y bajo, cortitos arriba, 3 y abajo, apretamos arriba, 3 y abajo, 3 y abajo, 4 más 4, aprieta fuerte, 3, 2 y 1. Cambiamos, subimos una pierna y arriba, 8, 7, no toco abajo, 6, aprieta fuerte el glúteo, 5, 4, 3, 2 y 1. Colocamos la pierna encima y 8, 7, apretando 6, 5, sin prisas, 4, 3, 2 y 1. Bajamos el glúteo y vamos a hacer balanceos hacia delante y abajo sin tocar, arriba y abajo, balanceo, balanceo, 4 más, 4, vamos, 3, 2 y 1. Me quedo arriba y cortitos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Abajo y subimos, 8, apretando el abdomen sin cargar las cervicales, 7, 6, deja el aire al subir, 5, 4. Tienes que notar que está trabajando el abdomen, 8, 7, 6, dejo el aire al subir, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambiamos, al centro, 8, 7, aprieta el abdomen, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Bajamos la pierna y arriba y arriba, 8, apretando fuerte, 7, sin prisas, 6, vamos, que trabaje el glúteo, 5, 4, 3, 2 y 1. Vamos arriba en 3, 1, 2, 3 y abajo, cortitos arriba, 3 y abajo, aprieta arriba, 3 y abajo, cortitos y abajo, 4 más, 4, vamos, 3, 2 y 1. Cambiamos, elevamos una pierna y arriba, 8, 7, aguanta sin tocar, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. La coloco encima de la otra y arriba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, vamos, 2 y 1. Vamos arriba, vamos, 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 8, 7, 6, aprieta, 5, 4, 3, 2 y 1. Bajamos la pierna y arriba 8, apretando el abdomen, 7, dejando el aire al subir, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, cambiamos, estiramos el brazo, el codo a buscar la rodilla, 8, 7, venga vamos de lado, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Vamos al centro, arriba apretando, dejo el aire al subir, venga va que ya estamos, 4, 3, aprieta, 2 y 1. Venga las últimas apretando fuerte, sin forzar las cervicales, 4 más, 4, 3, 2 y 1. Descansamos y podemos seguir haciendo más repeticiones o hacer otra de mis rutinas. Dejar un comentario, pulgares arriba, suscribiros a mi canal, os espero en todas las redes sociales y en la web patricjordan.com. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.